Eche amigo nomás, écheme y lleve hasta el bar de la copa de champa Que esta noche de farras y alegría el dolor que hay en mi alma quiero hogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echemos o más champán que todo mi dolor bebiendo la he de ahogar Y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa que tal vez ella ahora lo estará Ofreciendo en algún brindí su boca y otra boca feliz la besará Eche amigo nomás, écheme y lleve hasta el bar de la copa de champa Que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás 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 podré olvidar Yo, yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Que he hecho más o más champán que todo mi dolor bebiendo la he de ahogar Y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Aplauso Diego, extraordinario, lo suyo. Nos han traído un regalito de Dale Más, ¿sí? Así es. La gente de Belville, una pelota con tiento. La fábrica está allí. La fábrica está en Belville y bueno, somos la capital de la pelota, capital mundial, así que le quise traer para todos ustedes este lindo regalo. Muy bonito realmente, muchas gracias. Gracias por el presente. Te espero en un ratito, ¿te parece Diego? Así es, hasta pronto. Bárbaro, extraordinario. Bueno Gaby, Qué bien, qué bien. Dame de esa mala noticia de que no vas a...